cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá recomendaciones de comunicación explique las cosas con claridad y sencillez recuerde al escribir que las primeras palabras son palabras mágicas responda todas las llamadas telefónicas a diario si quiere que algo se recuerde póngalo por escrito como digo en mis seminarios y en mis conferencias es mejor un lápiz chiquito que una memoria grande es mejor un lápiz chiquito que una memoria grande explique las cosas con claridad y sencillez también lo digo en mi seminario de así se habla en público comunicar no es hablar sino hacer entender y el mensaje no es lo que yo diga sino lo que el otro entienda y muchas veces uno dice una cosa y los demás entienden otra pero todo esto se puede corregir por supuesto si quiere que algo se no te ponga lo en mayúscula haga sus presentaciones públicas en forma espectacular pero esté preparado un día alguien me dijo en uno de mis seminarios que es capacitar y yo le contesté capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo y quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia la capacitación se paga una vez la ignorancia se paga el resto de la vida haga sus presentaciones públicas en forma profesional pero para eso hay que prepararse nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer hable lentamente pero piense rápidamente las cinco ses al hablar o escribir cuáles son las cinco ses claro conciso correcto considerado y corto prepare la respuesta a una carta usando la misma carta claro que a propósito de comunicación yo digo que no hay cosas cortas o largas sino buenas o malas yo estaba en presentaciones cortas muy malas y en unas largas realmente excelentes y que agregan valor use en sus presentaciones frases famosas sobre todo esto se enseña cuando se va a concluir una intervención frente a un auditorio esa es una forma de concluir conferencias termine con una frase contundente de un autor reconocido pero existen muchas formas de concluir conferencias porque las personas que hablan en público normalmente no saben cómo se concluye una conferencia use en sus presentaciones frases famosas frases de personajes reconocidos de autoridades reconocidas famosas mundiales ponga oído para escuchar y corazón para entender y corazón para entender para entender encuentro en ese gran periódico que es el tiempo trabajas y estudias al mismo tiempo ojo con estos consejos yo conozco a mucha gente que trabaja y estudia al mismo tiempo y los admiro mucho y los quiero mucho es de gran importancia contar con un título alterno o un estudio que impulse tu desarrollo profesional ya sea un pregrado posgrado o maestría respete su horario de trabajo no lo mezcle con actividades académicas también es otra recomendación los estudiantes requieren frecuentemente de un trabajo de medio tiempo que les permita costearse sus estudios o ir adquiriendo experiencia laboral en otra mano los profesionales buscan potenciar su hoja de vida al igual que aumentar sus ingresos por medio de un ascenso donde una maestría puede cobrar vital importancia el manejo del tiempo y la organización de deberes es lo que define un equilibrio considerable entre estas dos tareas es indispensable no anteponer una por la otra ya que las dos se pueden complementar de manera importante la formación o especialización de los empleados resulta muy beneficiosa para las empresas pues se fortalecen los procesos y las capacidades de las personas para ejercer una labor explica Gina Vargas coordinadora de la consejería y atención psicosocial de la universidad EAN organiza tu agenda con tus jefes tus horarios de estudio y trabajo deben ir de la mano con una buena comunicación entre jefes y profesores es importante que las personas de la academia tanto como los jefes estén al tanto de la situación en la que estás trabajas y también estudias esto construye puentes para negociar tiempos y realizar trabajos comenta Adriana Garcés gerente de talento humano de Manpower Group de Colombia si hay empresas que por ejemplo le pagan a la persona incluso parte de la carrera o un posgrado una especialización un diplomado hasta un doctorado entonces en ese caso los jefes saben que usted está estudiando y que también está trabajando ahí se pueden negociar algunas cosas no disciplina planteate objetivos entre el estudio y trabajo así aseguras que exista disciplina y sintonía entre estos dos aspectos de esta manera podrás justificar con tus jefes que más que tener una obligación de dar tiempo para estudio están en el deber de buscar una estrategia para avanzar y traer conocimiento de la academia a la compañía esto con el fin de aumentar la competitividad y mejorar la productividad explica Garcés si las personas ponen el esfuerzo para capacitarse pero las empresas reciben ese conocimiento y lo pueden aprovechar claro que yo he escuchado algunos empresarios que no deberían ser empresarios por supuesto quienes dicen pero para qué los vamos a capacitar si después se van cuando hay otros que dicen no sólo los capacito sino que después les voy a aumentar el sueldo porque yo les di la capacitación pero ellos hicieron el esfuerzo y aprendieron y si saben más que ganen más hay millonarios filántropos por ejemplo en los estados unidos tipo bill gates o warren buffett que han llegado incluso a donar el 50 por ciento de sus fortunas es decir 30 mil millones de dólares miren que por ejemplo la persona que se separó del dueño de amazon acaba de decir que va a donar la mitad de su fortuna claro que se queda con 20 mil millones de dólares dice uno para qué más pero hay empresarios a los que uno le dice oiga usted por qué no cuenta cómo comenzó esta empresa usted comenzó en un local de cuatro metros en este momento tiene una empresa que vende 10 mil millones de pesos o 20 mil millones o 30 mil millones de pesos al año está generando 600 empleos usted por qué no cuenta esta historia en un libro porque todo el mundo dice mi vida haría para escribir un libro y entonces se les dice oiga venga yo le ayudo a escribir el libro y dicen pero eso hay que pagarlo sí claro que hay que pagarlo entonces mejor dejemos eso así las personas tienen la obligación moral de compartir cómo lo hicieron y cómo lo lograron entonces mientras hay millonarios que donan la mitad de la fortuna hay empresarios que dicen pero para qué los capacitos y después se van se van pero usted contribuyó a que hubiera un mejor país hay una cosa de peter drocker que me parece fantástica dice quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia la capacitación se paga una vez la ignorancia se paga el resto de la vida y como me dice mi amigo yan claude sudo el presidente de aviatur delegar sin capacitar es claudicar y hay otro conferencista que dice delegar sin capacitar tiene un sinónimo suicidio nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer y que es capacitar capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo continúa la información ahora a tiempo y distancias entre aulas de clase y tu oficina hoy en día se ofrecen muchos programas educativos desde la distancia y en internet puede explorar los beneficios de las nuevas metodologías entre ellas la educación virtual que no es presencial y que facilita la participación y el aprendizaje de manera autónoma recomienda vargas que no se te agoten las baterías sobrellevar esta rutina te puede cansar y aburrir no debes dejar de pasar tiempo con tu familia y amigos al igual que separar momentos de ocio de esta manera conservas tus relaciones y descansas la mente ese es uno de mis propósitos para los próximos meses me voy a tomar completamente un día para descansar bueno uno descansa de muchas formas yendo a museo yendo a parque yendo a cine pero si hay que desconectarse un poco del trabajo no según vargas aunque sientas cansancio o desmotivación debes hablar con tus personas cercanas quienes pueden ser un soporte importante en momentos de frustración o estrés como lidiar con el sueño y horas extras de estudio vargas dice que se debe reconocer si quizás es más productivo descansar y madrugar que trasnocharse sin embargo si optas por lo último no lo hagas más de dos horas diarias también es conveniente dedicar un tiempo fijo todos los días a destinar una única jornada para hacer una actividad académica algunas empresas ofrecen entre sus beneficios la posibilidad de estudiar a sus empleados pero mientras operes en una que no lo haga deberá ser organizado con tu agenda y no perder la oportunidad de aumentar tus conocimientos que al fin de cuenta te pueden brindar una mejor oportunidad laboral si cuando las empresas buscan entre su personal a quien le vamos a dar esta oportunidad por supuesto que dicen oiga se la vamos a dar al que más se ha estudiado a una persona que piensa muchísimo en su conocimiento en crecer intelectualmente en cada día estar más formado y todavía sorprendido por eso que leí en el día de ayer en mi informe del día de ayer la manera como hay una cantidad de pastores en Estados Unidos y también en Colombia por supuesto que ponen a las personas a donar en Estados Unidos les ponen cuota cada semilla vale 300 como 350 dólares eso es lo que hay que donar imagínense dice que para salir de pobres y hay un pastor en los Estados Unidos esto es increíble que les pidió a los feligreses de su empresa de su iglesia que se apuren porque necesita que le consigan 54 millones de dólares para comprarse un jet y estos pobres feligreses están acelerando la recolección de esa plata porque le tienen que cumplir al pastor o yo y eso para solucionar dice que los problemas económicos de los pobres llaman a eso semillas y a propósito de deudas en televisión busque por Google unos informes de televisión del canal 1 del canal 1 sobre una firma que se llama resuelve tu deuda punto com busque esos informes para que se dé cuenta la manera como muchas personas denuncian que trataron de que esta firma le resolviera su deuda y lo único que hicieron fue perder aún más plata porque les quitaron todo lo que habían abonado no me crea a mí créale a los informes de televisión donde hay denuncias la empresa se llama resuelve tu deuda punto com pero busque por Google informes de televisión con denuncias de resuelve tu deuda punto com y escuche lo que le hicieron a muchas personas o yo esas pobres personas vienen deudadas van a buscar en resuelve tu deuda punto com y la manera como se la resuelven es que todo lo que van abonando se lo van quitando imagínense ustedes pero vean esos informes y se los reenvían a otras personas oyeron bueno maestro ley martin eso era todo por el día de hoy a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 desde bogotá la información la presentó germán días sosa fella 221 215 213 121 209 wnie 215 págin tá 229 209 239 249